La situación aquí en el distrito de Ancón es todavía peor. De los 18 módulos que han sido entregados en el 2021, 12 actualmente se encuentran totalmente inoperativos. Es decir, no están siendo utilizados y su estado es este, en completo abandono, llenos de óxido, polvo e incluso excremento de aves. Esta es la lamentable situación, el triste panorama de los módulos entregados por el Ministerio de Educación. Usted le escuchó. De acuerdo a la vocera del PRONIET, solamente siete módulos de un total de 100 se encontraban sin ser utilizados y en estado de abandono. Pero Panorama pudo comprobar en la cancha, o mejor dicho, en el aula, todo lo contrario. Este tampoco funciona. Definitivamente no funciona. Mira, el excremento de las aves ahí, no funciona esto. Aquí es todavía peor, ¿ah? Mira, mira, todo el excremento de aves. Es decir, la autoridad del Ministerio de Educación o estaba desinformada o nos estaba mintiendo en nuestra propia cara como una total y completa seguridad. Todos los módulos, los 93 módulos restantes están en operatividad. No hay ni una sola carpeta. Este módulo no está siendo utilizado. El PRONIET tiene equipos en las regiones para supervisar. No ven, están ciegos, están sordos, no salen a las escuelas, no salen al campo, no salen a la realidad. Están metidos en sus oficinas. Entonces, no hay disculpa que valga, porque para eso existe la supervisión y el monitoreo. Al igual que en el colegio de Guaura, aquí, la falta de agua y luz hace casi imposible que los alumnos puedan tomar clases en estos ambientes, por lo que los módulos restantes, como dijeron, no están operativos. Si uno quiere encender la luz, ¿funciona? No hay luz. No tenemos luz. No hay luz. Están colocados como si estuvieran operando. Adorno, nada más. No hay pues. Mira, ahí están bailando, Juan Carlos, los estudiantes, los alumnos, cuando deberían estar. Ahora, deberían estar dentro, pero está oscuro acá, porque no hay luz, me dice. Y necesitamos mesas. No hay mesas, no hay sillas. Este, este, cerrar este, todo. Mira cómo estamos viviendo. Mira, mire todos. Mira, no hay agua, no hay luz. Mira, no hay agua. No sale nada. Y dejan abandonado todo, sin inmobiliario, sin mesas, sin sillas. ¿Cómo cree que van a estudiar nuestros hijos? Además de todo lo que acaba de ver, otro gigante problema es la inseguridad por la falta de un cerco perimétrico adecuado que nunca fue instalado por el PRONIET, sino a duras penas por los propios padres de familia. Esto no es una broma. Lo que está observando es, literalmente, la llave y el candado del, entre comillas, portón, del espacio en donde se encuentran los módulos pedagógicos. Este alambre oxidado es la llave del portón. Sí. ¿Así lo tienen que cerrar? Así lo tenemos que cerrar. Ahí se cierra, sí. ¿Le está echando llave así? Es una burla del Estado. Es una burla del Estado lo que nos hace, lo que les hace a los niños, a la juventud. En el distrito de Ancón, también se encuentra el Colegio Sagrada Familia, que ha recibido 13 de los módulos del maestro preso, Pedro Castillo Terrones. Si bien aquí sí están siendo utilizados, escuche a qué costo y qué tuvieron que hacer padres y profesores, debido a la falta de apoyo, según indican, por parte del Ministerio de Educación. Ahí me dijeron que no se preocupe, que hay un compromiso de PRONIED en dotar e implementar los mobiliarios. Han pasado dos años, para tres años. Han pasado dos años, tres años, y ¿cuál fue el resultado? ¿Les dieron la carpeta? No, pues no nos han hecho entrega a los mobiliarios, menos la conexión de fluido eléctrico. Cada docente ha apoyado acá, más o menos, entre 80 a 100 soles. Incluso, a los pares de familia, se le ha pedido una colaboración de 30 soles. Para que los módulos director puedan funcionar a media caña, por decirlo de alguna manera, como lo están haciendo en este momento, los profesores, es decir, su persona, ha tenido que dar de su dinero... De nuestro bolsillo. Pero eso no es lo más indignante. Según nos cuenta el director, cada alumno se vio obligado a traer su propia carpeta para poder asistir a las clases en estos módulos. ¿Qué pasaba con el alumno que no traía mesa? Sí, pues no... ¿No había dónde ocuparlo? No había dónde ubicarlo, pues, ¿no? Esa era realidad, pues. Muy triste la realidad. Triste, ¿verdad? En tema educativo es muy triste, muy triste. Es decir, algunos son donaciones, pero otros, digamos, por ejemplo, este puede ser donación, pero este sí ya lo ha tenido que traer el propio alumno, si no, no se podía sentar a tomar clases. Si no, no se puede. Triste e indignante, pero lamentablemente cierto. Llegaron con los módulos, les dijeron, aquí están, y los lanzaron a su suerte. Este solo parte del paupérrimo legado que nos dejó Castillo Terrones, quien, recordemos, solía utilizar la educación como uno de sus principales caballitos de batalla. No vamos a ceder ningún espacio donde no haya una lucha constante por la educación de nuestro pueblo. No solo fueron palabras vacías, sino también cientos de miles de soles al agua de nuestros impuestos, en módulos que hoy se llenan y llenan de óxido y polvo. Gracias por ver el video.